En el último tiempo, hemos observado que la productividad en nuestro sector se ha estancado, siendo una de las causas la falta de capital humano debidamente capacitado. En la actualidad nos enfrentamos a desafíos significativos, como la escasez de trabajadores especializados y la retención de los talentos. Una de las herramientas claves para abordar esta problemática es la franquicia tributaria. Mediante su implementación, podemos llevar a cabo la capacitación y desarrollo de nuestro personal, así como atraer talento a nuestro sector. Esto, a su vez, conlleva una serie de beneficios, que van desde la mejora de la eficiencia de los trabajadores hasta la realización de obras más seguras, un incremento en la productividad y la reducción de costos en proyectos y servicios de postventa. Es una capacitación gratis, tú la puedes recuperar después en el impuesto, así que tiene muchas ventajas porque no es costo. Nosotros la ocupamos muchísimo. Diría que ocupamos casi un 100% de la franquicia que tenemos en nuestras tres constructoras. Nosotros, como incentivo a poder cooperar con esa iniciativa, además nos preocupó, para no tener mucha exerción, contratar a todas las mujeres y así garantizarles un sueldo, además de que se estén capacitando y podemos así además utilizar los fondos del CENSE. Invitamos a todos a participar en estos programas y a utilizar el CENSE. Desde la Comisión de Formación de la Cámara Chilena de la Construcción Maule, hacemos un llamado a todos los actores de la industria a aprovechar al máximo la franquicia tributaria para la capacitación de nuestra fuerza laboral. Esto nos permitirá fortalecer nuestras perspectivas y construir una industria que no solo sea más productiva, sino también más sostenible en largo plazo. CC por Antarctica Films Argentina